Exportando modelos de Blender a Unity Parte 1 Llegó el momento de ver cómo utilizar nuestros modelos hechos en Blender en un juego hecho en Unity. En este vídeo veremos cómo exportar modelos desde Blender para utilizarlos en Unity y algunas ideas sobre cómo organizar los recursos en carpetas. En la segunda parte vemos cómo importar un personaje con su esqueleto y animaciones. Puedes descargar el fichero Blender a Unity.blend con algunos modelos de uno de mis proyectillos en los enlaces que tienes en los comentarios al vídeo. Abrimos el fichero en Blender, 2.78c en mi caso. Tengo un objeto texturado llamado SmallStone y un personaje con sus esqueletos y animaciones. Las texturas de ambos están incluidas dentro del mismo fichero Blender. Vemos primero el objeto. Unity puede leer un fichero Blender que pongamos en sus recursos siempre que esté Blender instalado en el sistema. Pero es preferible evitar pasos intermedios y dar a Unity un formato que entienda directamente y más compacto. Además, los ficheros Blender tienen mucha información que no necesita Unity. Seleccionamos el objeto y vamos al menú File, Export, FBX. FBX es un formato binario de fichero 3D creado por Austodesk hace años y es adecuado para exportar e importar modelos sencillos. Vamos a las opciones del exportador a la izquierda. Dejamos el formato FBX 7.4 binario. En esta pestaña Main, activamos la casilla Selected Objects para que solo nos exporte el objeto seleccionado. Desactivamos el botón de escalado aquí para que no cambie las dimensiones del objeto. Vemos que los ejes están establecidos en los ejes de Unity. Si los dejamos tal cual, nos exportará el objeto con una rotación en el modelo para ajustar los ejes a los de Unity. Sin embargo, para un modelo sencillo como este, sin esqueleto, podemos activar la casilla Experimental Apply Transform para que aplique la rotación a los vértices. En las otras pestañas, podríamos tocar otras opciones, por ejemplo, en Geometries, si queremos aplicar los modificadores o no, etc. Ahora tampoco nos preocupamos de las opciones de esqueleto ni de animación porque el objeto es estático. Antes de pulsar el botón para exportar, cambiamos el nombre de fichero de salida, que por defecto es el mismo que el fichero Blende, por ejemplo, a Small Stone. Cuando lo hayamos cambiado, finalmente pulsamos el botón de exportar. Tenemos Unity 5.6, en mi caso, abierto con un proyecto completamente vacío. He creado un nuevo proyecto en una carpeta por aquí al lado. En la carpeta Asset, por ejemplo, dentro de la ventana de proyecto, creamos una carpeta Models para los modelos del ejemplo. Botón derecho, Create Folder y le ponemos por nombre Models. Abrimos la carpeta. Arrastramos desde nuestro administrador de archivos, el fichero SmallStomp.fbx, hasta la ventana de Unity y justo este punto, esta carpeta. Vemos que nos crea una carpeta Materials y además de incluirnos el fichero. Seleccionamos el modelo de la carpeta y vamos al inspector. En la pestaña Model hay muchas opciones. Bajamos y desactivamos Importar los materiales. Import Materials. Es preferible controlar los materiales dentro de Unity, sino cada vez que se re-importa el modelo volverá a tratar de usar los materiales. Damos al botón Apply. En la pestaña Rig debe estar Animation Type, a None, ninguno, para un objeto como este que no incluye esqueleto ni tiene animación. En la pestaña Animation desactivamos Import Animations y pulsamos Apply. Vamos a la carpeta Materials y borramos el material que hay. Pondremos el nuestro. Nos hace falta por un lado también la textura que está dentro del fichero Blender. Volvemos a Blender otra vez para extraer las texturas del archivo. Vamos al menú File, External Data y vemos que no está activado Automatically Packed into Blend, sino haría falta desactivarlo. Bueno, ahora vamos a Unpack All into Files y dentro elegimos Use Files in Current Directory, Create When Necessary y lo seleccionamos. La ventana de información de Blender, que la desplegamos arriba, me dice que ha desempaquetado las dos texturas que me interesan. Si nos vamos a la carpeta del administrador de archivo donde está el archivo Blender, nos ha creado una subcarpeta Textures, donde dentro encontramos la textura del objeto. Volvemos a Unity y dentro de la carpeta Models, creamos una carpeta, botón derecho, Create Folder, y la llamamos Textures. Ahora, vamos al administrador de archivos otra vez y arrastramos el archivo de la textura desde nuestro administrador, o similar según vuestra plataforma, hasta esta carpeta dentro de Unity. Vemos que importa la textura y dejamos aquí en el inspector los parámetros por defecto de la importación. Vamos a la carpeta de materiales y creamos un nuevo material, botón derecho, Create Material, al que llamamos Small Stone, como el objeto. Y nos va a crear un material utilizando el Shading Standard, que es el tipo de material por defecto, que está bastante bien. Ahora, cuando ya tenemos el material creado, pulsamos el circulito junto al dedo y seleccionamos la textura para este material. Ahora, vamos a asociar el material al modelo mediante un prefab. Voy a la carpeta Models y arrastro el modelo de Small Stone hasta la ventana de escena. Luego, voy a la carpeta de materiales y arrastro el material creado desde aquí hasta el objeto en la ventana de escena. Vemos que le he puesto el material. Selecciono el objeto y en la transformación pongo, por ejemplo, posición en X a 0, en Y a 0 y en Z a 0. Las rotaciones están a 0 y los escalados a 1, que es lo ideal. Ahora voy a la carpeta Assets y creo un folder Prefabs. Botón derecho, Create Folder, Prefabs. Para crear un prefab para nuestra piedra y poder reutilizarla siempre que queramos, basta con arrastrarla desde la ventana de jerarquía hasta esta carpeta Prefabs. Ahora ya tenemos un objeto prefabricado para usar este modelo. Podríamos arrastrarlo a la escena o a la jerarquía para reutilizarlo. Finalmente, creamos una carpeta Scenes, Escenas, Bajo Assets, para las escenas y salvamos la escena en ella como File, Save, Scene, As, con el nombre, pues por ejemplo, Blender a Unity. No te olvides también de salvar el proyecto. File, Save, Project. Seguimos en la siguiente parte viendo cómo exportar en Blender e importar en Unity un personaje. ¡Suscríbete al canal!